¡Suscríbete al canal! Vale, no va a llegar ningún élite No va a llegar ningún élite con el bufo Bueno, por aquí podría tener la oportunidad Uno, dos Y élite Y además élite mejorado, ¿eh? Y hay un montón de hogueras Voy a arriesgarme, ¿eh? Si no me sale ningún enemigo en... En los eventos Sería estupefantástico Espada pesada No hagas caso, es muy buena carta, tío Pero prefiero... Prefiero armamentos Sin ninguna duda, ¿eh? Golpe perfeccionado está bien El problema es que cuesta dos Esencia de acero Cuatro placas Está bien Onda de hierro Torbellino Uff Voy a llevar torbellino, ¿eh? Si conseguimos una... Uff Y me lo mejora Uff Papá Uff, 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 uff Vale Brutalidad Inicio de tu turno Pierdo uno de vida Y robas una carta Mmm Oh, el gofre El gofre habría estado súper bien Me curarme Aumentarme siete Y curarme todo El insecto también Habría estado muy bien ¿Sabéis qué he hecho en falta En Slade Spire Poder vender cartas? Bueno Igual no cartas Reliquias, creo Lo he hecho en falta No venderlo Porque si pudieras vender cartas Esto no tendría sentido Pero vender reliquias Quizá Estuviera bien ¿Sabes? A ver Concentrémonos Furia sería muy buena Furia creo que sería una muy buena carta, ¿eh? En lugar de removerme ¿Qué? Me gustaría que tenerme un golpe Me voy a llevar la furia, tío Es que la furia me puede dar La partida Por favor, no saca enemigos aquí Bien Vale, me dio la duda No pasa nada Y aquí vamos a por el élite No le llego a matar Por la armadura Vale, fantástico Barra de Tumsteno Cada vez que fueras a perder PV Pierdes uno menos Eso está de puta madre, ¿no? Poción de duplicar Alimentarse Sin ninguna duda Alimentarse Y hay que mejorarlo cuanto antes, ¿eh? Porraso y un torbellino 8 por 3 son 24 Le quitaría un montón, ¿eh? Pero yo creo que es mejor Meter un porraso Un torbellino Invertir en En Vulnerabilizarlo No le mato Bueno, ese 6 de año Me lo curo Con la sangre ardiente Y aquí Nos lo comemos Bien Onda de hierro Sería estupenda Flexionar sería estupenda Onda de hierro es genial Porque con onda de hierro Puedo quitarme un defender Y un golpe Sin ningún miedo, ¿eh? Y aquí podría ir a por un élite No Voy a ir aquí Porque quiero mejorarme al alimentar Ok, igualmente Me debería mejorar la furia, tío Más que al alimentarse Mejorar la furia, ¿eh? Por cero Ganar 5 de bloqueo Cada vez que Ataco Energía se conserva Esto es buenísimo Esto es buenísimo Si no necesito gastar energía La conservo para el siguiente turno Quiero defenderme de todo eso Lo siento Vale, la furia Es maravilloso Esos son 10, 6 No mato a ninguno de los dos Así que ¿Veis? Aquí puedo conservar la energía El helado es muy buena carta Muy, muy, muy buena carta 6 por 3 son 18 Pero podría Podría matarle, creo, ¿eh? Le dejo a uno 16 Dame el alimentarse Alimentarse Uy, que bien me habría venido Que bien me habría venido El alimentarse, tío Otra onda de hierro Si con las ondas de hierro Puedo quitarme los defender Vale, aquí vamos a forjar Alimentarse No, los ondas de hierro, tío Alimentarse lo voy a mejorar al final Cuando no me den más opciones de mejora Y aquí podría ir a por élite Creo que es la mejor idea, ¿no? Ir a por ese élite de ahí Vale, bloqueo Torbellino Es la hostia La furia, ¿eh? La hostia No, no le mato Qué rabia Qué rabia Vale, encima va a intentar ir Cinco y son 12 Vale A ver si me viene a alimentarse ahora Por favor, dámelo a alimentarse ahora Dámelo, dámelo, dámelo Y encima no le mato Encima no le mato Bueno, espérate, sí, le mato Qué rabia Pasion de sangre Desarmar es buena carta Es muy buena carta Esta es muy buena carta Vamos a por élite Lo que pasa es que Desarmar no vale de nada Contra estos Porque tienen Artefacto Esto Esto Y esto Vale, si me quita mucha vida Al menos tengo la poción de sangre, ¿vale? Tú, tú, tú Uh, alimentarse 8 por 3 24 Mataría a uno de ellos ya O podría ser 6 6 son 12 Y 10 22 Joder Es que no les mato, tío De ninguna forma Bueno, lo guardaré para Para cualquiera de estos dos Voy a guardar la energía Tengo que jugar más con el helado Tengo que tener mucho más en cuenta el helado Qué mala suerte Me he como 10 ahora 9 Es verdad El tuxteno Podría matarlas a los dos Podría matarlas a los... Los voy a matar a los dos, tío Los enemigos vulnerables Han sido un 75% En lugar de 50 Eso está muy bien Poción de ocultista Esto que era Ganas un ritual Ganas fuerza al final de cada turno Mmm Esto lo puedo vivir Vale Poción de ocultista A ver Así para no recibir daño Y aquí puedo forjar ¿Verdad? Vale La onda de hierro A ver Tonto feo Furia 7, 7 Vale Este se va a poner un montón de armadura Seguro Ah no 9 8 por 3 son 24 Y tú tienes exactamente Tiene 25 de vida O sea Pero vamos a ver, tío Tiene 25 de vida Y no tengo ninguna forma O sea Hubiese podido matarle con esto Con la poción del ocultista O sea Tengo que defenderme Vaya hostia me ha dado Vale pues Golpe Golpe Y voy a tirar un desarmar Tu, 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 tu Pum, pum, pum Eh Tengo que defenderme Tengo que defenderme Y ya Voy a tirar una poción del ocultista, tío Es que veo que se me va a complicar mucho el combate Y las pociones Hay que utilizarlas, eh Vale Furia Porraso Que bueno es el tubo de Tuxteno Nunca lo había tenido 6 por 2 son 12, ¿no? Voy a conservar nueva energía Alimentarse 3 por 4, 12 Bueno pues Tenemos que tirar un defender Y torbellino A ver si puedo alimentarme de él después Qué bueno el tubo de Tuxteno Qué bueno es Borrar su onda de hierro Tío, qué buena la poción del ocultista, eh Me parece muy buena ¿Conservo una energía o conservo una energía? Vale, alimentarse A ver, 16 y 17 son 33 No le mato A menos que haga golpe No, no le mato Ay, señor De mi vida y de mi santo corazón Quiero alimentarme Quiero alimentarme Vale, 12 A ver si simplemente puedo defenderme Si no le mato ahora Ya está Nada, oye Que no hay manera, gente Que no hay manera De gastar en alimentarse Oye Joder Frenesí Otro alimentarse Frenesí Igual con el helado Tampoco me renta tanto Voy a llevar otro alimentarse A ver, la corona reventada Hay muchísimo hater En mi canal De la corona reventada A mí me encanta ¿Vale? Cuando ya tengo un mazo De unas 20 cartas Creo que optar por ello Está bien O sea Tenerlo en el primer En el primer piso de todos Igual no Porque construirte un mazo Es dificilísimo Pero cuando yo tengo un mazo Que a ver No es el mejor mazo del mundo Porque me falta muchísimo daño Me falta mejorarme cosas Quitarme cosas Tengo que quitarme muchísimos golpes Prácticamente todos Pues no Pero Igual a estas alturas Sí que me renta La corona Voy a llevar la corona, tío A mí me gusta Lo siento Me gusta mucho la corona Uno más de energía Así me ahorro el frenesí Pues tú quieres la tienda Tenemos el hater por aquí Hogueras Una Dos Tres Vale Tengo tres por la izquierda Y tres por la derecha ¿No? Y por la izquierda Tengo Uno Tengo dos élites Por la izquierda Va por la izquierda Creo que es el mejor camino Vamos a quitar Los artefactos Campeón Vamos a ir quitando Los artefactos 51 Vale Pues onda de hierro Voy a tener que utilizar esto Para quitar los artefactos Y utilizamos torbellino Sí Aquí bajando esa armadura ¿Eh? Furia no me vale de mucho A menos que gaste el alimentarse De hecho lo voy a gastar Para ganar armadura Perdón Bueno, aquí voy a tener que hacer golpe Golpe Furia Onda de hierro Defender Es que difícil Le bajarle la vida a este tío 5 por 8 40 Le puedo matar De hecho lo voy a hacer El alimentarse Lo utilizaré algún día ¿Eh? Uy, desarmar Borrarse y defender Aquí tenemos uno Lo utilizaremos ¿Eh? Torbellino Vale, voy rompiendo la armadura de placas 5 por 2 son 10 Dios, que difícil es quitarle la armadura de placas A este señor ¿Por qué es tan difícil? Corraso Golpe ¿Me puedo alimentar de ti? Por favor ¿Alimentarse? Dame el puto alimentarse Dame el alimentarse Aquí está Corazón de hierro Gana 6 metalizados Armamento Maravilloso Tío, tengo que empezar a quitarme cartas Tengo un montón de ellas Vale Eh, desarmar no vale de mucho aquí Al menos evito que se pongan fuerza un turno 6 por 4 son 24 Tengo que defenderme un poco Tengo que defenderme un poco, eh Vale, furia Vale, furia Me alimento de tu alma Son 32 de daño ¿Me pongo la armadura de placas? Al menos Al menos defiendo un poquito más Me duele gastar la armadura de placas Pero es que no veas las hostias que me estoy comiendo ahora, eh Vale Voy a llegar a defender todo 20, tú 6 por 5, 30 Uf, se quedaría muy poquito ¿Puedo matarle a este tío? A ver 2 A ver Armamento No Bueno Bueno Me quitará 11 10 He sufrido, eh Cada vez que entres en una tienda curas 15 Apote... Uf, apoteosis Apoteosis, tío Apoteosis, gente Me la tengo que llevar Es que me la tengo que llevar Y empezar a quitarme cosas Me quito un golpe Y me voy a llevar la poción de ritual Uf, he dejado un montón de pasta ahí Abre cartas No está mal Y aquí curarme Vale, escultista Metalizado Furia Vamos a por... ¿Cuál es el que más mete? Bueno, tengo que ir a por este El del medio me pone los vulnerables Pero... Este mete unas hostias muy, muy tochas, eh Vale, aquí tengo que defenderme Defenderme Porraso Voy a pegarle con esto Que más... Que bien mete más Apoteosis ¿Me tengo para matarlo? Sí, sí tengo para matarlo Vale, ¿por cuál tengo que ir? A por el del medio, quizá 8x4, 32 7x3, vale No le mato, ¿no? Le dejo a 1 No me te creo Vale, como 6 Voy aguantando, eh Voy aguantando Tío, qué bueno es el corazón de hierro esto, eh El metalizado de 6 Me parece la hostia No tengo el alimentarse en mano O sea, en robar no lo tengo, así que Cuando creas una carta de ataque a tu mazo, mejorala Uy, choque No Estoy aguantando como un demonio 8x3 Vale, tengo que tirar apoteosis Esto que es Esto, esto Y tengo que desarmarlo Defendemos Onda de hierro Defendemos Y me quedo en alimentarse, ¿no? Sí Uf, lo he metido bien ahí Furia, vamos Sin ninguna duda Bien Poción sin color Embestida Mejorada Por favor, dame algo para curarme El brazalete de Yuzu A ver Furia Estilo Ganas un artefacto Esto puede estar bien, eh Así me evito Mierda Mierda, tío El artefacto se ha comido la duda Qué putada Bueno, aquí esto Aquí esto y esto Ni tan mal Al momento Onda de choque Voy a comer algo de daño 7 No, no No son 7 Vale 4 por 2 8 Ya he gastado un alimentarse, ¿no? Sí Voy a conservar este 13 Mierda, tío Me como 13 de daño Nada, tío Le pego Bueno, me como 12 Y dos vulnerables Era porrazo Mirad la energía que llevo, eh Tenía 9 de energía Esencia 0 Bien Genial Vale Te voy a jugar desarmar Onda de hierro Golpe Investida Esto es una putada, en verdad Eso que me ha puesto Cuesta lo mismo Pues mejoro esto Eso es igual Va, está todo mejorado 16 de daño Como 9 7 7, perdón Me toca defender Esto le mataría, creo Alimentarse aquí, tío Vea, dámelo a alimentarse Dámelo 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 Defenderse A ver si me llega el alimentarse Vale, es genial Vale Uf Otra poción de cultista Qué bien Flexionar es una buena carta, creo Igual me renta llevármela Tengo que ir a por élite Sí o sí Tengo que atravesar este élite Sí o sí El de las puñaladas Bueno, armadura de placas Cacó 7 por 3 21 Vale, puedes desarmar 4 por 3 12 Mierda No me da toda la armadura Bueno, sí, sí me da la armadura Por el tuxteno Puta madre Furia Vaya, hostia Te voy a meter Pum Todo defendido 4 por 4 son 16 Vale, me defiendo de todo Así que por 4, 20 Alimentarse A ver, puedo hacer golpe Alimentarse 16 Y 13 son 29 ¡No le mato, tío! ¡Hostia! ¡Qué coraje! Cenizas de caronte Cada vez que agotas una carta Has 3 de todos los enemigos Bueno Por favor, que no se combate Por favor Ah, vale Tengo el amuleto Voy a curarme Perfecto Y aquí me voy a curar más todavía Bien Tengo apoteosis ¿Para qué voy a forjar? 96 de vida ¿Vale? ¡Uh! Apoteosis de mano De puta madre Gracias Onda de hierro Los minions O sea, el alimentarse No funciona con minions ¿Vale? Debería quitarle esto Antes de meter el desarmar Lo que... ¿Qué cartas tengo? ¿Qué pongan? No tengo El porrazo Solo tengo el porrazo, ¿eh? Para quitar Tres artefactos Alimentarse fuera 6 por 8 Joder Esto va a ser un montón de daño Me gustaría tirar porrazo aquí Para ir quitando esto Pero me bajaría 4 Y 8 por 4 Son 32 No los mataría Toma 12 por 2 Son 24 Presionar Al momento Vale, me defiendo de todo Ahora tengo que Aguantar el hiperrayo ¿Vale? Armadura no voy a tirar Me gasto el torbellino Sí Bien hiperrayo, ¿eh? 58 Y no tengo Nada de desbloqueo No tengo Bloqueo 50 de daño Y me viene Me viene la furia ahora Y me das la furia ahora 16 por 2 Ostias Uf, creo que viene otro hiperrayo Tiene demasiada vida, ¿no? 20 por 2 40 6 por 10 60 Que va, no le mato ¿Sobrevivo a eso? Otro de vida, tío Me falta muchísimo daño, ¿eh? Me falta mucho, mucho, mucho daño Bien, viene hiperrayo ahora Esto no vale de mucho Esto tampoco Conserva algo de energía 66 Bueno, lo he intentado Pero tiene muchísima vida, tío Tiene muchísima vida Y a mí me falta mucho daño Hostia, qué cabrón Desde cuando tiene tanta vida Este tío Siempre ha tenido 320 Es que lo veo como muy OP, ¿no? O sea, aquí me pudo haber venido muy bien la poción del cultista He entrado He entrado a tope de vida He entrado a tope de vida Le he matado a los Hats súper rápido con el torbellino Pero me he quedado muy Me he quedado a mitad de folle, tío En cuanto a daño En cuanto a daño me he quedado muy a mitad de folle Creo que tenía demasiada defensa Y poca Tenía poca progresión, yo creo, tío Aquí me hubiese venido genial Fuerza demoníaca Mmm... Qué más me pudo haber venido muy bien Barricada Un vaso de bloqueo me habría venido muy bien, tío Tiene movimientos y habilidades más desafiantes Joder, es que me han reventado, tío Aún así, yo creo que ha sido una buena run Hemos jugado decentemente Puede que haya tomado malas decisiones En cuanto a Maso No sé, la verdad Bueno, yo qué sé Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Que le toca el turno a la Vigilante Que me encanta ese personaje Un abrazo, chicos Hasta atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!